Ahora si gente, volví Wukong Bueno, si Si este, si no da con esto Ya bueno, hay algo malo en mi PC Y oficialmente me introducieron El rat Ok Oficialmente me introducieron a rat Un mono No es buena, un pollo Que fue mano Ten sexo con craft por si gustas Ah no, si te gusta Te la introducieron Mira, compilación de sombreado En curso, tal que se actualiza el juego O sea que tiene que ver algo con los drivers Que los juegos hechos mierda quizá Puede ser Había una actualización que solamente Era con lo de envidia Mano, es el hardware A ver, te voy a ser sincero Tiktok, tengo que buscarlo, ¿no? Monta de un PC No, me sale puro huevón ¿Puro huevón? El que habla bien Ahí está Lo que se malagró Fue el hardware Lo que se dañó fue el hardware El hardware del archivo Pero del módulo Entonces ahí ya no podemos cambiar Esa pieza Esa pieza es otra Otra micro Otra micro Que va ahí para que me entiendas Y ya prácticamente el módulo Se fue a corto Para que me entiendas Se fue a corto Ajá El archivo que se le pegó Está bien El archivo Porque se lo pegamos A veces ese ya Bueno, se se pega de Europa Hacia acá O sea, son diferentes Pero ya Obviamente Papito Pues ¿Qué te puedo decir? Se fue a corto Entonces el módulo Lo pegó Ahí consiguió tu módulo Mi amigo Esa pieza Esa pieza Esa pieza Esa pieza Otra micro Otro microchip Otro microchip Otro microchip Lo que se dañó Fue el hardware Bueno gente Ya que estamos aquí En temas esperando Todavía al mono Las ganas del mono de jugar Les cuento Que el día de mañana Con Anthony Graf Hemos ha sido Hemos hecho Vamos a hacer Hemos hecho un evento Masivo Vamos a copiar A Speed Y a Kai Serranath Anthony Graf Va a ser Kai Serranath Y voy a hacer Slow Vamos a basarnos El Minecraft En Hardcore A ver Cuanto nos tardamos Porque somos unas personas Que ustedes nos conocen Obviamente Por jugar Minecraft Entonces Lo de Speed Llevará 5 días No, no esto Durará a lo mucho 5 minutos A lo mucho 5 minutos Así que Este Eh Como es Mano No vale ayuda De Ikerod No Porque vamos a estar en LAN Así que no Speed De comas Pero aprende tarde Dice No Bueno No sé Que la medida Lo de Anthony Graf Para hacerlo Para hacerlo Juntos Oye Cazadores Pero sin mods Usted no aprende ¿Verdad? A ver Configuración Sonido Ahora le meto Todo el sonido Vamos a ver Si se arreglo Y si no Hijo Ya te creía ¿Qué te digo? Te arreglaste Ya te creía Yo ya Medio raro Se arregló Cinematográfico Ah bueno A ver A ver Si en cinematográfico Sigues tan mamón A ver Esta textura Que me cargue Ah ya me cargó La textura Bueno Estimado O sea Te diría Sonatos La oportunidad De que me mates Ah 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 ¡Vamos, Matolito! ¡Boom! ¡Boom! ¡Buevón! También sabe manejar la espada. Bueno, estamos bien. ¡Puta, que penejo! ¡Puta, que penejo por dos! ¡Vamos! 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 ¡Puta, que penejo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, perrito? Todo porque compré ChacoCrispy esta vez, ¿te molestaste? ¡Adiós! ¡¿Qué?! ¿De dónde me viene? ¡Punto ciego! Te creaba 3 de heridas, weyvon Le creaba 3 de heridas Weyvon, ¿quién puso a la segunda? Concha su vida Este nombre es Salope Ta madre, weyvon Literalmente pensé que iba a ir por atrás Y me... Me dieron por el mismo lugar, weyvon Mano, a la segunda Cállate, me cagaste, wey Cállate Oye, krafta que se pasa Black Mesa Quiero pasarme después de esto Black Mesa Vale Puta, me dio, weyvon Que se mamó, puchos hermanos Puta, me dio, weyvon Que se mamó, puchos hermanos ¿Solo eso tienes? ¡Ay, me cagó! Hex No 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 Me cago huevon, le voy a acumular, le voy a acumular con tesorio. Pero dale a él, pecojudo. No, 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 no. Este golpe es una pendejada. O sea, su golpe, el más fuerte, porque todos los bosses tienen un ataque que te baja más de la mitad ya. El chubius es literalmente venir de la nada, es un TP. Va a ir a esquivar mano. Deja, me pete que le doy todo. Encuentra el alcohazo, pero que dijo a la segunda. Oye, pensé que eran ratas. Más sorprendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé que tiene tan poca vida Más inseminación No espero que lo maten Me dieron los golpes seguidos Más inseminado de frente O de respeto al mono El mono no tiene tabas, de repente es pobre No usamos en ningún momento a Manolito Me olvidé a Manolito Más inseminación Puta, si me dio buena cara Puta, no, no pude detenerlo No, quería congelarlo, me cago Ah, madre, se dio vuelta No, 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 no Condenado, huevón No puede bajar tantos ataques de mierda No, 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 no Oh, no, se cubrió Qué cabrón, huevón Uff, huevón Que nadie diga a la cuarta Cuánto fui, cuánto fueron, cuatro o cinco Cuatro, cuatro o cinco Cielo, ese bebé gatito Uy, quién es él, por la broma El cabezón le dicen Los pies poniendo a Poe, el cabezón Me dio el poder Me dio el poder, huevón Vale, por fin Tengo el poder de la roca Ahora me pongo roca Estoy roca Ahora puedo decir estoy roca así que soy enfermo Gente A ver Acaba tienen que haber algo No es suficiente No es suficiente firmeza de piedra Oye, eso no lo entiendo Suficiente firmeza de piedra ¿A qué se refiere? Oye, espera Me voy a curar Ah, tengo que darle De repente Ah, what? Pero voy a ver si me han agregado algo atrás ¿Dónde era? Oye, ¿dónde era? No era tan lejos ni cagando Tiene que estar más erecto Acá, acá, acá Más huevo Vale No, no lo vi Bueno, pues ya nos vamos a descansar Y en segunda Obtener espíritus Espíritus Me puedo obtener del de este men Este men queda Bueno Después vamos a meterle un poquito más de ¿Qué dice? Inmoviliza el enemigo El enemigo en cuanto realiza un movimiento Eso extiende la duración de inmovilización Y aumenta enormemente el daño que recibe el enemigo Vale, vamos a meter uno de estos Cuando el enemigo esté inmovilizado Aumenta enormemente la distancia Esto no tanto Que digamos Porque siempre lo hago de cerca casi Y me interesa subir más de este Cada nivel talento Aumenta Moderadamente la concentración De Que se obtiene No, esta no Otraga la cantidad Otraga una cantidad considerable De reducción de daño Por los instantes Después de una evasión perfecta Es que en realidad Está bien Pero en teoría No debería nunca recibir daño Bueno 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 No sé No sé qué es lo que me dieron Pero me voy Bueno Hay también Poses para que te pongas el bastón ¿Cómo? O sea Sé que hay una Donde me paro En el cima del palo ¿No? Como si fuera Este Un Bambú Pero sonó bien raro Lo que me dijo Me fueron tu bastón de carne Ese ya está Ya Ya está Dice Sus 3 centímetros Y creo que tiene 3 centímetros Para quemar Pues ¿No? Es sexo ¿No? Anticucho Oye Por acá Hay algo Para que no me esté llevando Hola Verga Hola 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 bro, tu no eres de larga distancia, osea de ataque de... Ah, no tengo estamina. Un mono! Ah no, que escuché. ¿Este lo puedo abrir? Ah, este tampoco me deja. Ah, este si. Ah, solo da bebidas y adrezos. Creo que solamente hay como comida ahí. Oh, me abrazó. WTF, no se murió la primera. Eso es que tengo que mejorar el bastón, eh. Vale. Aún no podré mejorar el bastón, ¿no? Ya que estamos. Intentuar. Fabricar. Armas. No, me falta todavía voluntad. Dos mil más, güey. Vamos a farmear voluntad, gente. No hay que gastar nada ya. Qué peligro que circlazó el bastón para ver, ¿no? Ojo, suyo. No hay un minitinia voz, para ver. Tiene un minitinia voz, para ver. ¿Cómo no le di? Bueno, muy bien, me dio una chispa más Ok, ¿y ustedes qué? Ok, acaban de ver cómo maté a su líder y le llevó al pinche No le dio importancia, de verdad Hay más arriba, no Pero es mejor que voy a morrar Espera, espera Espera, voy a matar primero a estos, a estos de acá Bueno, vale, mala mía Que me estoy ganando sin esta mierda también Bueno, a ver Nos calmamos todos Este sí es el El de los El de las tortugas niñas, 100% Bueno Bajos Bajos nomás diré Hay otro más, ahí WTF, no los veo Estos parecen humanos normales Mickey Mouse El profesor stripper Creo que así no era Espera, por acá, digo yo Ah, madre, qué pesado Con este juego No bajan mucho, pero A ver, pegan de una ¿Y acá no hay nada? Ah, bueno Vine acá por el cofre únicamente Dime que hay algo bueno Dime que me sube el maná Ajá Y listo, no era nada Y ahora Por acá no va a ser, ¿no? Creo que es para la derecha, gente Solamente acá había un huequito para el cofre No sé si estoy regresando ahora O no, creo que no Porque esa llama verde es nueva Hay más voluntad acá Ah, no la puedo agarrar, ¿eh? O sea, nada De este capítulo he podido Ah, no, dije nada Si le puedo agarrar Es que estaba en plan En plan PDP Cargan PDP No te deja 360 Me faltan que era unos mil Más de voluntad Y ya Órale, mi bro Bueno ¿De qué estoy esperando solo? Estoy apurado Ya me enfrenté a todos ustedes Yo quiero enfrentarme a voces Nada más Espero no ver sus sentimientos También me vale Verde Siempre desde el trapete Hablando Mira cuántos hay, weón ¿Qué es esto? Puta, qué pesados A ver Ya me lo llevo Estamos en pleno PDP Pero siempre iremos para un Gana matar Bueno, a ver Con esta aprovecho y me voy ¿A dónde? ¿Para acá, eh? Ah, puede ser que sea acá Pero tengo que Tengo que matarlos, ¿eh? Para pasar Puta, que pesado Matar a todos estos huevones ¿No? Por supuesto Estamos por acá, ¿eh? Hay manera de equipear Estos huevones, ¿no? Toma Bueno Digamos que me van a esfriar No, no puedo Vale Me dolió Me dolió Puta, no le digo a nadie Este huevón Dios mío Ah, qué pesado Ay, qué feo, ¿eh? Mano, y ese Bang 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 O sea, dos disparos Ya bien Hasta censurado se dio Bueno, vamos a tener que matar uno por uno Malita sea No, pero este me ya lo maté hace un rato Ah, espera un momento, tengo una chispa, ¿no? Malita sea la paciencia ¿Este qué era, gente? Ya no me acuerdo Un ataque pesado durante un combo ligero Tras consumirse los puntos de concentración El predestinado puede ejecutar Ataques firmes, durante ataques firmes El predestinado puede prever ataques Enemigos y anudar su daño No entiendo ni nada, pero ya Póngalo nomás Sí, sí, a todo, sí, a todo Acepto los términos y condiciones Tendré tiempo, yo, para mexerme contigo Casi me caga Estos no se pegan entre ellos, bro Oye, me da un montón de voluntad De hecho, podría farmear a este huevón, ¿no? O sea, sí, sí vuelve a aparecer cuando A ver, un momento ¿Cuánto me falta para el arma? No, ya está, ya está, ya puedo Bajo ahora 10 Y tengo un 4% de probabilidad de crítico Nice Estamos bien, entonces Y ya vuelve a aparecer Ah, no, ya no Ah, bueno ¿Cómo así? ¿Hace un rato apareció de nuevo? Ahora que me lo Ahora que le voy a usar para mi favor Ya no Medio raro Bueno, esta parte sí Vamos a pasar corriendo porque Creo que ya no hay más Aparte de este Cualquiera, ¿no? Intense ¿Era acá arriba? Sí, bueno Vamos a comenzar con este men Hola, ¿qué tal? Bueno Este, no quería Verga, no le di Bueno, muy bien Bueno, ahora con El profesor de Flindel Ah, pero esto que pega alguien más detrás, ¿no? Puto, entonces el primero es este huevón Que pesado este men Y ahora sí Ojo, había algo ahí Que no había No, tak, no le di No hay nada Que quiero Sometimes ¡Tan madre se me hizo daño este huevón! ¿Este explotó o qué es esto? ¡Ah! ¡Piedra de sobriedad! ¡Mame! Sabe que soy abstemio Que ya no tomo nunca alcohol Pues nunca digas nunca Me meteré una chilita al año, ¿no? Pero que una al año no hace daño Muy bien En Colombia seguro sale Chupy Sí, 100% Dale por seguro que vamos a chupar un día ¡Ah, bueno! Bueno, de hecho, de por sí la vamos a cagar Porque el 18 se recomiendo es el Krav Y la vamos a pasar en Colombia Así que sí, al menos Al menos yo, no, tampoco, no se lo vemos Al menos yo con Krav, vamos a cagar Yo con Krav, el burro por delante Yo y Krav, yo y Krav ¡Muy maldito mongol! ¡Muy maldito mongol! ¡Muy maldito! Ok, yo y Krav Que si me lanzan, que si me tiran, bebé No tengo más ¿Qué? No tengo más Bueno ¿Quién más? Me van a matar, tengo la mitad de vida Lo único bueno es que este main no va a aparecer a la siguiente Ok pues Quieren 3 contra 1, listo Se viene 3 contra 1, atentos ¿Se va a empezar a guiar de nuevo o es cosa mía? ¡Puta que es la concha subida! Mucha jugada moviéndose 2 contra 1 ahora ¿Qué pasó papá? 1 contra 1 Un versus, sale Sale versus ¡Bum! Bueno Me sirvió para curarme un poquito 40-90 de adorno ¿Cuál tengo yo? ¿La 40-90 o la 40-80? Tengo yo Era por acá Dime que era por acá Porque de verdad Si no pude haber equipeado esta parte Tranquilamente Detrás tuyo hay un alma Atrapa el alma ¿Dónde, bueno? Antes O sea, ¿para allá? Ah, chucha Es verdad, ¿no? ¿Cómo no lo vives? Ah, los bichos que están azules Me dan un alma A ver Ah Vale, vale Y mira tú Me sirve para que me cure Para que me sirve Para que me No se habla Para que me llene la calabaza Impresionante Gracias, rata Gracias, rata ¿Para acá había? O sea, no digo por el chat Lo digo por la rata que maté No No al que me dijo Atrás tuyo Mira, acá hay otro Gracias, rata Es que maté a una rata Para que me dé lo azul, ¿no? No Mira cómo pues este ¿Cómo crees que le voy a decir rata? A mi estimado Queridísimo Sub Ahí se le dio perigote No Rata muy grande Ah, la verga Ah, no Pensé que era otro Hola, ¿qué tal? Este Uy, ¿cómo le...? P***, me cago Pensé que era Venía esperando ello Bueno Estamos mal ¡P***, me cago ¡P***, me cago! 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 Me van a matar Bueno, si no fuera porque da un montón de voluntad Me lo saltaría Hola, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está el siguiente boss Por favor, dime que sí Quiero algo gigante Uy, acá había Mira, acá había esto No dije nada Ah, no puedo porque estoy en pelón Pepe, según esta hueva No, madre, qué peso El bicho ese de mierda me convió Me convió, ve la cagada ¿Cuál es el siguiente boss, gente? Spoileame, me permiso de spoilearme El aire Puta, eso me parece mi casa Es un pago Uy, este... Uy, no No, este es mini boss Este es mini boss Uy, bueno, pensé que me ha caído ¿Me cagada la cagada? ¿Cómo se hiciste? ¿Cómo se hiciste? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hiciste? No Judge Está bien Huevón yo, ¿no? Huevón yo O sea, igual también te digo Yo le empujé y en ningún momento se cayó ¿Qué pasó ahí? Si me caigo yo, que sea igual, ¿no? También que se pueda caer él Puta, ¿dónde reaparecí, huevón? ¿Dónde reaparecí, de verdad? No, no te pasa Oye, la voy a parmear a esta niña que estoy acá Oye, la puerta ya está abierta Fuerte, me huevón Uy, si baja regular, hermano lindo Bueno, ahí está Me da 270, ya no me da tanta como antes Mano, a la firme tienes el talento para ser huevón ¿Saltaste una hoguera? Sí, 100% me salté una hoguera No, 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 alcanza A ver, ¿tendré una chispa más? Tengo dos chispas más ¿En qué momento he visto tanto de nivel? Vigor, artes marciales A ver, ¿qué dice artes marciales? Después de estos golpes ejecutados con éxito Con los primeros cuatro movimientos de combo De ataque ligero El ataque ligero final implica daño de área mayor Ok, no se puede despertar porque creo que tengo que hacer ¿Qué necesito? Necesito este, ¿no? Al menos un punto No Ah, necesito ¿Qué? Ah, necesito dos chispas para esto No te pases Hay algunos que me piden dos chispas Oye, pero este ¿Va a aparecer siempre? En teoría no debería, ¿no? ¿Va a aparecer siempre? Me sigue dando lo mismo ¿Está bien eso? A la verga Oye, pues se puede farmear duro, ¿no? Igual serían muy fácil los Los siguientes bosses, supongo Si hago así Hasta luego Hasta luego Oye, ¿esto cuánto dura, verdad? ¿Por qué no usas siempre esto para avanzar? Era por aquí Farmea, dice Papi, sos beta tester No, pero si lo farmea va a ser muy fácil Muy fácil No, pero fuera bromas O sea, tiene que haber un equilibrio Ni muy fácil ni muy difícil No quiero romper ese equilibrio Sagrado Como bueno Si no Bueno, ahí está La puerta está abierta Vámonos Vámonos Si tiene Ah, bueno Si ven uno por acá Que se pueda Que puedo usar Para ¿Qué es esto? Materiales Ok Que no veo ninguna fogata Ningún incienso Ah, ok Como no lo vi Huevón Está literalmente antes Y de hecho Puedo seguir farmeando acá Si quiero, ¿no? Ahí está El men ese Para Para farmear Que tienes el poder De voltar con la nube Puta Me spoileo ¿Qué es esto? 2-7-5 Núcleo Espíritu Oye, pero eso de Espíritu Petri ¿Eso para qué servirá? Supongo que si me lo están Dando full farmeo No debe servir Para tanto Que digamos Espera Me voy a poner A descansar Vender Es que no puedo vender Otra cosa Que no sea el Espíritu Petri Creo, ¿eh? Digo El pedazo este Mmm Qué pedazo A ver Núcleo Yawoki Eso me da Tengo 16 Y me sir Me cuesta 900 Comprarlo ¿Qué dice? Los Yawokis menores Con el corazón Manciado Por la crueldad De insolencia Solo pueden forjarse Entre sus interiores Núcleos Inmaduros Se puede usar En la fabricación De armas Yeah ¿Y esto qué es? Los Yawokis menores Con el corazón Manciado De crueldad De insolencia Solo pueden Ah, es lo mismo Fabricación de armas Bueno, y lo otro No sé qué hora Que me da, ¿eh? O sea, para fabricar Armas Me piden esa huevada Claro, el siguiente Grafeo No sé cuál será Pero bueno Estamos bien Un momento Vamos El diablo Vámonos aquí Porque no No quiero perder tiempo Con ese pavo Lo que creo es que Aquí estaba fácil Parece que me agarró Medio desprevenido Me tiró del puente Parece que depende Hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Mira cómo lo empujo yo Y no se cae Este huevón No te atreves a empujarme El pendejo Ya estás a punto De morir O sea, malo Huevón De tu madre Déjame curar Este me da almas Uy, huevón Lo saco Le... Uy, si me matan ¿Qué estará diciendo Ese huevón Incenso Ay Hola, qué tal No, pero ahora No, pero ahora Tengo que Tenderme 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 Uy Uy A ver ¿Qué será esa huevón? Creo que es para hacer bebidas ¿No? ¿Será por acá? Bueno, si no es por acá Igual tengo que matarlos Porque ya empezaron a molestar Au, 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 au Uy, de verdad No tengo mucho más vida Que Dios Mucho es todo Lo del día Que tengo ahorita A ver ¿Esto lo puedo romper? Por acá ni siquiera es Creo Bueno Necesito Ya algo de cura O una O un incienso O algo Uh, está de nuevo El tipo Tocando el banjo ¿Qué es ese? Este momento ni siquiera Se llama banjo No sé cómo se llama Oh, eso va a ser un boss ¿No? Pero me está llevando Para un incienso Antes de Sacarme la mierda Puta, ¿para qué hable? Puta, no te pases Hola, ¿qué tal? Este Espera un segundo ¿No? Oye, no seas malo Un segundo nomás Que quiero Si va a ser así Avisa nomás Cagón Puta, no puedo irme Estoy en vela con vos Bueno, si quieres Que sea así A las malas O sea que Uno cuando está herido Tú lo atacas No lo puedo quemar Normalmente no Porque es piedra Es como Pokémon La tabla de tipos Ok Me diste a regresar todo Que le costaba Que le costaba Dejarnos avanzar Un segundo No le hago nada Voy a tener que sacar Que spammear A Manolo nomás Porque No le hago nada Weón Hola ¿Cómo estás? Que estupidez Cuidado Se rompe tu palo Oye Mi palo es de madera ¿Cómo es chido? Le estoy bajando algo de piedra ¿Cómo le estoy bajando vida Algo de piedra? Aquí un huevo En el escritor del juego Bueno Lo bueno Es que no salgo Es de acá Ya Mira Las torres De Mortal Kombat ¿Qué hay más abajo? ¿Qué más hay? Es que hemos modelado Todo realmente La gente No se toma el tiempo De mirar hacia arriba Pero Todo eso Lo hemos modelado A alguien ¿Qué? Se puso a brillar Esto de azul La cagada Porque el correr De acá Es bien lento Bueno Acá Cuando está en modo Alma Va más rápido Sí Sí Podría volverlo Roca A la roca Porque en teoría Ya está roca Ya, ¿no? Cuidado 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 Pegado Pegado Ah, sí que puedo Ah, no Ok Este me no me va a dejar Bueno Eh ¿Quieres que sea así? Roca No, no tengo problema Ok Mala mía Me olvidé que Me nota que Iba así Lo bueno que De que sea roca Es que Muy rápido No puede ser Realmente O sea Es una roca Que rápido Puede ser Pero No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿QUÉ?! El verdadero combo me tiró A mí me bajó toda la vida wevón Qué pendejo ataque Se lo combiaron A mí me combiaron full Oye, pero es que estos pies deberían ponerme un incienso cerca, ¿no? Estoy apareciendo un kilómetro atrás wevón Tan, 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 tan Miren, si hay una ruta, mano, a ver Es que... es que sólo hay un puente Sólo hay un puente ¿Dónde hay otra ruta o un vuelo? Uh, te voy a ver ya, después del puente, a ver si hay otra ruta Mano, ¿no hay forma de que puedas crear esos spawns? Un huevón dijo que hace rato que estaba loco Que daba esa opción Yo crear esos spawns ¿Tú estás loco? Muere madre ¿Tú estás loco? ¡Halamos! No, pues sólo hay una... Es que no, no había otra manera para... Por acá Sí, acá no, no había nada Ah, no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso Y por allá no, ¿no? Es que ¿sabes qué cosa? Después del boss hay uno Entonces no creo que pongan dos spawns juntos, wey No, por ahí no me deja ir ni siquiera No, por ahí no me deja ir ni siquiera No, por ahí no me deja ir ni siquiera Bueno, no, es esta cual, es esto de aquí Tú, tú y yo Puta, comenzamos mal, pero no lo marqué ¡Suscríbete al canal! 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 Me cancelo Me lo cancelo Me lo cancelo ¡Ojo! ¡La salvación! Puta, ¿para qué hable? Me va a matar ¿Qué? ¡Qué estupidez! ¿Cómo me voy a convertir y me va a matar? No tenía nada de vida ¡Qué mierda! ¿Cómo me voy a convertir y me va a matar de una? Bueno, en esta ya la tengo Bueno, siempre pechofeando Pechofriando ¡Esta madre! ¡Founder! Ya está, me olvidé Mucha ventaja contra el Rocking Rocking Es verdad Es verdad, no les conté Como ya llegamos a los 100k En el canal del Rocking He solicitado ya la placa de los 100.000 Vamos a ver cuánto tarda en llegar Se viene, gente Mano, lee las armaduras Esa sola es buena contra agua Ah, ¿en serio? Creo que hay más Debe haber más armaduras en todo caso Especial chupando Gampis Mano, música de fondo Para inspirarte Así también puede ser Tengo buena musiquita Creo que Es hora ya Listo La batalla contra el Rocking ¿Quién llega primero? Al millón Ahí ¿Quién llega No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me digas que no me da bien poder escaparme de esta mierda Si me llope Falta que saquen sus rocas de nuevo Me quedo sin estamina, me cago en la estamina No te pases Vamos No se mueres imbécil No se mueres imbécil Ahora se me cae, yo voy a Rockin de mierda Materiales, núcleo mental Para, para, quiero el incienso, weón Porque no pienso regresar desde atrás Un kilómetro, pero el otro incienso Sudó frío Pobre Rockin, bueno A la primera es A ver, descansamos, descansamos A ver, ¿cuánto tengo? Tengo para dos chispas Boe En cada nivel tal vez aumenta ligeramente lo otro que se recupera tras consumir un punto de conseguencia Ah, déme dos Déme dos De una Ok, listo Bueno, por acá hay Hay sitio, pero es que A ver, un momento Cuidado Acá es que solamente es para lootear creo, ¿no? Hay una plantita, pero me da igual No hay nada, entonces por acá no me estoy dejando nada, no, porque me hacen regresar ustedes, weón Saca en mierda el ojo, gente Uy, ¿por acá? Uy, la cague, creo que por aquí no era, eh Uy Uy, cuidado, hay un buff ahí Ah, mira, hay otro Huevón Si... Si hubiera sabido que era tan fácil conseguir los inciensos Este huevón de nuevo Detento avance, y si yo creo que llegue, ¿no? Queda con su cabeza, weón Ponchie, ponchie Otro pelo, ese es un pelo mío, ¿no? Se lo sacó de la axila, ¿no? Porque eso no tiene cabeza Se me metió al... Se me metió al... Pucha, me... A ver, al lanzar cabellos al aire se crean réplicas Que te ayudan en combate Me da un conjuro nuevo, weón Me da un conjuro nuevo, weón Ah, verdad, que yo tenía ese poder, pues Intento avance Intento avance Es la ulti esa prácticamente, ¿no? Intento avance Vamos a ver, eh, tenemos ahora el del... Momento, ¿qué árbol lo podemos fabricar a todo esto? Tenemos una que da 35 de defensa No te pases Bueno... El otro me da 16, creo, ¿no? Listo Se viene... Resistencia descarga Se viene algo eléctrico, seguramente Tenemos una defensa de patas de 21 Go... Me salté unas igual, eh Peleé con la roca sin... Sin haber mejorado esto antes Resistencia quemaduras Mira, uno menos de armadura Pero que me dé al menos para quemaduras Creo que está bien Y... Esto que es 18 de defensa Pero es la cara De un simio De un... Está bien, está bien, está bien Muy bien, ahora soy un simio Es que antes tenía la cara de un lobo Me lo dropeé un huevón ¿Qué dice? Después de... A ver, después de hacer la claveza La siguiente es roca sólida Que no consume magia Durante un periodo de tiempo breve Pero yo no tengo roca sólida O sea... Creo que los tengo que poner En... Aquí... Puedo poner roca sólida O... Paso nebuloso... No, prefiero mil veces paso nebuloso Por eso no me lo habían dado Según yo Vale Bueno, estamos, estamos, estamos Ahora estamos full OP, weón Mira... Ahora sí tengo cara de simio Bueno, simio molesto Entonces por acá no es... Esto no lo podría agarrar, digo yo Porque... Ah! Ahora sí que puedo Ah, no es que agarre Es que dejé algo Dejé mi cara ahí Ya mano, saca manta y BKB Ya tengo manta, ya tengo ya una vez Esta es mi manta Ahí estamos Pero por acá ya... Regresé? Momento, es que arriba había algo que me dejé... A la verga, la... Lo de maná que me consume, weón Yo no sé si lo voy a usar mucho entonces eso, eh A no ser que sea más de un enemigo O sea, tiene que estar muy OP para que... Me consume más de la mitad del maná Te dejó el... Te sacó el casco ¿Me sacó el casco? No, el casco lo tengo, weón Quinitos de voluntad Vale, cada vez me haga más Así que estamos avanzando Hola, buenas Uh, estos... Estos queman ya Cuidado, cuidado, cuidado Ah, no, estos vienen en sangre, no? No, no, no sé que van en... Parece haberlos visto En algún otro juego Uno parecido Quiero ver si esta parte me la puedo pasar así nomás No quiero operar con nadie ahorita Quiero abrir el siguiente boss y ya está Es que por abajo entonces no era Porque por abajo también había un labino Ok, creo que tengo que matar para poder entrar O si no, no sé Ahí viene mi estimado Bueno Listo, ahí está ¿Me dejarán entrar ahora? No Es que hay algo para activar ¿Cómo se hace esto, gente? Por acá no era en todo caso Uh, Buda Ajá Se creían que no había visto esa entrada totalmente secreta A ver Este lápiz Es insulto, ven Este lápiz Ah, madre Por acá no, no Echa diablos Oye, estoy diciendo La verdad es que el mapa Está muy peor allá Y está muy diverso Pero es que me confundo un montón, güey Para de huevenes como yo Tiene que estar la lucecita esa que le diga Dónde ir Yo tengo un problema con los mundos abiertos Que me disperso Yo tengo que ponerme un objeto y digo claro Si no me hueveo Por eso yo creo que Yo nunca pude acabar Y mira que lo intenté Tres veces, eh Me lo compré Y lo intenté pasar como tres, cuatro veces Legend of Zelda Eh, en un principio me gustó Como que la libertad que te daba Pero después digo, mami ¿Y ahora qué hago? Mándame, ordename algo Uy, casi la cago Hola Nicando, no te lo pasaste No, no, no Me quedé en no sé qué parte O sea, como que tiene todos los poderes ya, pero Bueno Oye, bajo, bajo bastante Listo Listo, muy bien Tiene que ser por acá Nicando cuatro horas Tama le dice ¿Qué pasó? Cuatro horas de El mismo jueguito ¿Cuánto llevo, Juan? No, llevo una hora Ah, no, es que hace un rato tenía Un poco más Porque se me cortó el string Así que puede ser Bueno Bueno, cuánta variedad Bueno, ayer ¿Cuándo fue el otro día que trajimos el jueguito nuevo? Mejor balo, me dijeron Ah, acabo de regresar todo Este ya lo tenía, ¿no? Esta madre Era por abajo Bueno, a menos me necesito para recuperarme Un año Corriendo Para haber regresado, nomás Qué necesidad encima Si tengo esa agua para tepearme ¿Para qué quiero un camino de regreso? Ok, era para la Eh, izquierda Era por acá, ¿no? Ah, esta, esta no lo vi, eh Un balito para distraerse De que va Eh, de que va bien el juego Se ve mil de diez Es que se ve bien Ah, el juego se ve muy bien Lo suficiente como para que mi PC Empiece a sufrir, la verdad Ahí mi, ahí, este, empieza acá ¡Ojo! Gusano Enofilo O enofílico O sea, que usa el sexo con eno Vámonos Era por abajo, eh Por aquí no debe venir Mano, un día tu PC va a explotar Puta, estoy regresando A lo que regresé Tengo que regresar hacia el otro lado Es que yo vine por un lado ¿Por acá habrá sido? Ah, sí Vale, esta es la puerta que yo abrí Para subir No, creo que no subí, eh Peñiga, ¿por acá no es Que dejeses, que Con la puerta de sniper Era únicamente para regresar, tío, hola. Ah, ya me acordé de esta parte. Bueno. Una pérdida de tiempo, ¿eh? ¿Dónde está el siguiente boss? Carajo, era para abajo nomás, gente. Put, tengo que enfrentarme de no estar... De hecho, si me matan, regreso al... Bueno, ya no, ¿no? Porque ya usé otras... Otras, este... Inciensos. Pero en teoría, si me mataban hace un rato, regresaba ahí, al incienso que ya estaba ya. O sea, me hubiera ahorrado tiempo, la verdad. Mano, deja de hacer referencias a Zoro. No sé qué referencia dice. ¿Es algo nuevo? Si es algo después del capítulo 1000, no la entiendo y no me spoilé. Si es algo de antes, probablemente sí. El origen de la viruela del mono, el juego. Verdad, no, justo sale un mono. Zoro se pierde, pues, babosín. Ah, ya. A, E, A. Bueno, pues era por acá entonces, ¿no? Bueno, quiero pensar, y si no, cagué. Porque de verdad, ya me he recorriado todo el mapa. Uy, la cagada, ¿eh? Todo esto bien hecho hasta en la arena, uy. Mira, hasta el palo deja arrastro, ¿en qué? Uy, va. Ah, mira, voy a meditar. Bueno, mientras sale animación, voy a medar de nuevo. Esto es mal. No hay ningún problema. Tiene ni purita. ¡Gracias! 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 ¡Regresé! ¡Gracias! Intentos... Gente, ¿por qué están diciendo que tengo infección urinaria? Yo no tengo, solamente soy una persona que bebe mucha agua, que se hidrata mucho, pues, ¿no? Y todo lo que entra tiene que salir Oh, tengo mi infección Oh, hola hermano, ¿qué tal? Buenas tardes Te hago una consulta... ¡Uy, Gara! ¡Es Gara! Ah, huevón, tiene su... Pero también hay algo que decir que te viene con las huevas Oh, eso no me da nada, ¿no? Pensé que me ha de regalar un... Medité y todo ¿De qué sirve meditar en este juego? Oye, ¿entonces para dónde es? ¿Fuera, vamos allá? ¿Si tengo que hablarle? Mano, aquí estás ovulando Estás espermando Infección de útero Meditar ¿De qué me sirve meditar? No entiendo Hola, mi hermano No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ah, ya Ah, ya Justito quería saber eso Te dio una chispa Ah, me dio una chispa meditar Vale Pero el MEN... No, no El Gara dice no me dio nada Bueno, pues... Seguimos El problema es... No sé para dónde tengo que seguir Mira, mira esta preciosidad ¿Cómo el palo va a dejar un rastro en la arena? Mira, y depende de qué tan cerca está Deja menos o más Que pase con este juego Ah, por arriba puede ser No te pases, jueguito A ver Está madre No puede ser hasta los giros de la... ¿Por qué este jueguito no salió antes? A ver si hago círculos Más cagado Oye, pero estos cambios de iluminación están medio raros, eh No cuánto vamos a ir a ver Ya llegamos hasta acá Se viene goty of the year Ja So, aburro P. Goty Significa game of the year Ya Sumare Eso me hace gamer, gente Uy, salió un boss Ah, este es el... Ya me acuerdo Este me tiene que dar algo El horno que robó de la rata ¿Qué rata estás hablando? A ver, no lo puedo matar Ah, este me elaboró medicinas No sé que me iba a dar algo más A ver, ¿qué elaboras, estimado? Toma una muestra de mi gratitud Ah, ahora sí estamos hablando el mismo idioma ¿Qué me dio? Núcleo mental Oye, debe ser algo importante, ¿no? Pues que... Me vale verga, no medicinas mortales Ah, ¿cómo? Esto... Esta fíltera Me da 15 de salud máxima Una medicina salarial menor Que aumenta permanentemente Y moderadamente La salud máxima Ah, ahora estábamos de verdad Hablando el mismo idioma Vale, necesito Esto Deme 2 Deme 2 Deme 2 Para llevar Sumare Así sabe hacer Gracias ¿Él es rata? ¿Qué? Ya no sé cómo referirme Si es EY De repente tengo que decirle EY Magia máxima más 20 Ahora estamos hablando lo mismo Espérame, me voy a subir un poquito más de... Hoy no subió nada ¡Qué mentiroso! Vigor máximo Defensa máxima Espérame que me voy a subir vida No hay suficientes materiales para subirme la vida ya ¡Ah, la verga! Bueno, sube un poquito de defensa Deme uno Bueno, admitimos porque ya sé cómo lo hace Parece lugo de Kung Fu Panta Parece una hiena, ¿no? Como que está más este... Defensa más 5 Vale, me gusta Oye, pues tengo que entonces... ¡Para, para, para! ¿Me puedo comprar? Lo que me falta El núcleo mental Esa huevada No ¿Ya mataste al oso? Puta, hace rato Eso lo hice al inicio del stream Al inicio O sea, en la primera hora y media Comprarme Cómprate cerebro de paso Pero... Ah, sí, sí puedo comprar, huevón ¿Cuánto está? 1200 Puedo comprarme dos Ah, pero eso está voluntad Pero puedo vender también Para que me dé voluntad, ¿no? Oye, huevón Pero esto no cuesta nada Acabo de vender todo lo que tenía A ver, ¿puedo hacer más o no? Según yo... Según yo era rico Digo, el día que vende esto Voy a ser rico ¿Me dio 2.000? ¿Qué estupidez? Reelaboración de medicina No Medicina celestiales De estos puedo ya, ¿no? Ah, no Necesito 3 para hacerme uno No te pases, huevón No, pues no me alcanza, eh O sea, puedo comprarme más Pero está bien caro Puedo comprar uno más Bueno, un poquito más de vida No le viene mal a nadie Menos a mí Que soy un poquito Rigo manco A ver Siguiente comprar Mano, dile Bougie Bifan Bueno, hay que decirle Bougie Bifan Ah, agotado Encima ya no me venden magia Ya su madre Que estupidez Bueno, igual ni querían Vámonos Bougie Bifan Bougie Bifan Antes de saber como si me avistas Uy, siguiente voz ¡Ojo! ¡Una Gemina I know Es una Gemina P***, es una rata con P***, es una Gemina Lo peor es que habrá alguien en el chat que diga si, y yo si, mano. A la verga. A la verga. ¡Vamos! 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 O sea, era el que hacía el tornado. ¡A la verga! ¡Vamos! 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 Sí, se parece a Ventanilla. Mi primo vive ahí. Bueno, a ver. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenos movimientos El gatito este El perro ¿Qué es? Una rata, ¿no? Encima no veo nada, weón Cinco intentos más Y la haces ¿Es bueno o malo? A ver Voy a tomar eso Unas veinte la haces Tranqui, tranqui Es que molesta Porque esta voy a ir con música Ya que igual no voy a escuchar Este No voy a ni escuchar ni ver Porque está todo Estoy todo ciego Llegué, perro Unas veinte la haces Unas veinte la haces Unas veinte la haces Unas veinte la haces Yo no moriré No importa que mi cuerpo Se ha destruido por completo Los deseos de pelear me levantarán Porque son muy grandes Los deseos de eso Los derrotaré Pase lo que pase Dos de las de las que pase No mames No, no lo congelen ¿Qué? ¿Dónde se fue weón? No, no lo congelen No se ve weón No se ve weón Miro con mi pelo en la cara Ahí vamos Mano, ¿cuándo usas el multiclón? Es que el multiclón no me gusta mucho No sé si usarlo Samoy, Samoy, Samoy Samoy, Samoy, Samoy Ojo, se puso Se puso la gorra, la cosa es seria La gorra, más música Más multiclones Muchísima realidad que vamos a usarlo Ahí me va, jodido ¡Vamos! Más manolitos Todo, todo Chaca todo, como sea, tenemos que ganar esto Metamorfosis Todo Que malo, que malo, que malo, que malo, que malo Uy, lo cague, justo cuando me... ¡Vamos! 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 Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán Porque son muy grandes Y después de eso ¡Los derrotaré! ¡Pase lo que pase! ¡Vamos! 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 ¡A la miercoles! No me lo esperaba Se va a un lugar donde no lo veo ¡Bien pendejo! No, bueno. ¡Hala, miercoles! ¡Puta, qué pendejo, weón! ¡Ese ataque! ¡Ese ataque se va al... ¡Tamadre! ¡Se va a las sombras! Manajutsu multiclones. No, pero eso solo lo puedo usar una vez, creo, eh. Espero que no tenga dos fases. ¿Tienes máquinas? De un papel loco en la cabeza. ¡Tamadre! Mano, eso es un clon. O te imaginas que sea un clon el... El que estamos perdiendo es un clon, el verdadero. Mano, usa los clones en la segunda fase. ¡Puta, hay segunda fase! No sean exagerados, de verdad. No asusten. No me lo asusten al señor. A ver qué es esto. Aumenta moderadamente el daño. No, esto aumenta moderadamente la concentración. Otraga por las evasiones perfectas. Aumenta moderadamente la recuperación del vigor. Aumenta una cantidad de concentración adicional al golpear. No, prefiero la de FIX. Y siempre tengo un manolito nivel 3. Junt sin venir. ¿Qué desgastar? ¡No,nie! ¡уйте! Xpera! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Ya no te paso, no le di weon Me quedé sin estamina No te paso, no te paso Bien exagerado este bomba para pegar a dipe Puta que huevada Que estupidez congelarlo Que huevada congel... Se va a salir de la nave No, o sea, ese es su moveset Tirar a ese huevada cuando no se vea nada pegar Pero la cague yo metiéndole en el aire Multiclones era No, pero no dicen para la segunda fase Ah, la segunda fase de la tormenta de arena Ah, dice Bueno, pensé que era otra cosa Man, no lo abres todo Sí, pero no lo di, ah Me lo... ¿En qué mes lo fallé? Pensé que evolucionaba o así algo con la segunda fase Vale, ahora sí Ahora sí, carajo No, no lo fallé No, no lo fallé No, no lo fallé ¡Vamos la segunda fase! ¡Suscríbete al canal! 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 Por la huevos tengo modo de Spirit, ¿eh? No, bueno, ya que me mate No, bueno, ya que me mate A la mierda, bueno, que baja, pues Man, un par de nietos más, un par de nietos más O no Man, y si el bastón lo agranda Oh, ¿verdad? ¿Por qué? En teoría, al principio, podía agrandar el bastón Encima que ni farmeas Oh, de verdad En teoría se debería poder agrandar el bastón Con Viagra, pues, mano No, bueno, pero Debe ser un poder que me dé el anciano, ¿no? De hecho, el anciano me va a ahorrar lo que tenga ese poder Bueno, pero ¿para qué carajo estoy presionando así, hermano? ¿Por qué? ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Ah, espera! Estamos en la temporada 2 ¡Ay, no salió! Porque me golpeó, ¿no? ¡Está me cagó, huevón! ¡Mete subs! ¡Mete a los subs! ¿Me mató? ¿Qué mierda? Temporada 2, ya estamos, ya genial ¡Mete a los subs! Mano, vale comentar, aún sigues en stream Bueno, a ver, lo siento Fue la canción para ganarle a Remi Pero ese no es rata, ¿no? Ah, no, sí es rata, pues Ah, esa es la de Lefeste Bueno, me lo voy a poner a su canción de De la rata, espérame Uff, espérame que llego Oye, que complicado, que complicado Este maldito ratón Es que hay voces que lo mato a la segundo Tercer intento, incluso al primero, ya Pero bueno Pero bueno, de vez en cuando Cada cierto número de voces Llega uno de estos huevones Que me hacen una hora, voy a estar acá ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Susante... ...an la luz! ¡No! ¡P***** ¡No le diga! ¡Escores! ¡P***** me c***** me c*****! ¡¿Qué es esto?! ¿Cómo operas tan rápido?! ¡P***** me c*****! ¡P***** me c*****! ¡P***** me c*****! ¡P***** me c*****! ¡Suscríbete al canal! 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 No, me quedé sin estamina y le estoy pegando así, weón. Puta, que salado. Si logro meter los subs ahí, de verdad creo que ya estoy en este lado, pero... Pero es que el tiempo de canalización de los subs creo que son unos dos segundos, ¿no? Tengo que estar dos segundos, es como tomarme un estus. Oye, pero estaba bien la cancioncita, me empiló, me empiló. ¿Para qué? ¿Para qué mentir? Esta canción, Got, para que te motives. Ya, vamos a jugar con esto ya. Pero espera que la pongo cuando llegue. ¡Dios mío! Con los sublaces, sí, con los sublagos, la verdad. A que se olvide de mí. Mano, al niño con berrata y listo. Perdón, ¿no? Eso se lo come, weón. Un niño con berrata, weón. ¡Chapumare! Me quedé sin estamina. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, te subí a un bebo, no le di Puta madre, no puede ser Uy, se te queda de mierda No pensé que iba a quedando Esta wea I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter ¿Me puede ir más allá? ¡Qué mierda! Y ahora Bueno, ya conseguí Rakumin Voy a poner Numb, pero de Tongo Ay, Vika Sonam Que diferencia Cuánto llevo en el FP este ¿Cuál me ha costado más? ¿Este o el pelado? Creo que oficialmente este es el que me está causando más Manoleta la cago Manoleta tenía que darle también Poco tesoro nunca le daba Ah, no, sí, 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 sí Porque lo tomé y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nooo, pensé que me iba a alcanzar para invocar a los dos Digo, los congelo y los invoco Puta, que hueá, tanto consume esto, hueá No, puta madre, me la ataque de mierda este, hueá Sirve súper rápido, no me da tiempo de esquivar Puta, si ya me da eso Man, no estoy calentando Por la voy a calentar, calculé mal Yo lo doy todo, gente ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el...? ¿Por qué no apoyan sus partes? Lleva uno de maná No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Si con poca vida no lo hago, menos con maná Música Ay, la cagué, hueá Bueno, bueno, no estoy una vez Ah, no Que rompí mi combo Puta, la cagué Compiéndote, huevón Estoy poniendo eso porque está roto No, 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 no Don't wake up ¡łem, tomando! ¡Ple est upstream! ¡íst炎! ¡IO,スト SPORTE! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mechen! ¡Mechen! ¡No! ¡Bueno! ¡Pele! ¡Pele! ¡Que no me defiendan! ¡Me va a matar! ¡Ven bonito! ¡No le pagas nada! ¡Sí! No puede ser más difícil de que este señor no ha de ser tan fácil. Tiene que ser subs de ventanilla Mano, lo dejé a uno de vida No, espera, es que yo creo que no No me sale a cuenta, porque este me se mueve mucho Y los subs solamente pegan de cuerpo a cuerpo Tengo que Eh Guardar, o sea, congelarlo Tres veces Pasa que al principio que le acabé Mi combo por meter a Manolita Si, me cuente mejor tres veces congelarlo Que Música 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 No puedo hacer la mano, que mierda ¿Qué se supone que esta haciendo? ¿Es la tercera fase la que es mas rapida? Es la tercera fase, no? La pisada la hace mas rapida, yo que voy a saber esa huevada Ay mira esa pisada No puedo hacer No, no tenía manada Ya no mas mano Ponle minas Voy a hacer un intento mas Fue el mejor y sin subs La tercera fase Bueno la tercera fase es la primera Pero mas rapida De toxicidad en mi ciudad En mi ciudad Y de mi ciudad Perfecto Dam실as en mi ciudad Vi voy a ser No Vamos ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver este disco! Cuando me mete la segunda parte. Porque esa parte de acá siempre me mete la ruta. Este lo comen si yo. No hay manera. Eeeh, se hagan mucho, no le doy mi segundo juego Uy, lo esquive, weyvon A veces me mataba, creo, eh. Weón, pero si no me veo, no estoy viendo lo que hace. ¿Cómo carajo lo esquivo, weón? Y lo peor es que no puedo ir allá ni siquiera para decirle síguelo. No puedo seguirlo porque a ese lado no puedo ir. Puta, qué penejo ataca. Bueno, ni modo. Casi low a la primera igualmente. Cinco horas de esto es lo que mi cabeza aguanta por día, al parecer. Así que vamos a jugar.